hola hola amigos buenas noches y saluditos a todos estamos en el cantón santa rosa lempa de nueva concepción vean miren ahorita me encuentro en la colonia las brisas estoy en la pupusaria margarita andamos visitando a cheyo y a caro allá está caras en las pupusas estamos en la pupusaria margarita como les digo y pues quiero mostrarles cómo el funcionamiento de esta pupusaria vean aquí las pupusas son bien baratas saben si se han mantenido el precio de tres por un dólar y es en general o especialidades diferentes en general ayote mora frijol con queso revueltas vean que eso es prueba de que todavía se pueden encontrar pupusas a buen precio miren ahora ya hemos venido a comer aquí varias ocasiones la semana pasada estuvimos aquí nos estuvimos divirtiendo siendo uno en directo y me quedé picado por eso volvimos nosotros para hacer otros directos divertidos como los de la semana pasada les voy a mostrar un poquito cómo funciona esta pupusaria les voy a les voy a decir algo antes de continuar miren quiero hacer una aclaración con los vídeos de la pupusaria cuatro vientos de aguilares miren miren yo no lo voy a negar muchos de mis vídeos cortos se han viralizado en facebook y en youtube y quiero decirte que a mí me hubiera encantado de que las personas pudieran valorar y admirar cómo se esfuerzan las mujeres en ese trabajo porque no es fácil pero en vez de eso he notado muchos ataques a la muchacha que está esté tirando las pupusas y principalmente los ataques vienen de las mujeres la verdad es una excepción a mucho la crítica porque la muchacha está seria mientras hace las pupusas y no hay que confundir el cebo con la manteca como les digo yo este qué diablos tiene que ver eso con las pupusas simplemente pues me preocupa que pues en algún momento ya ni siquiera me dejen ir a grabar a la pupusaria pues porque la muchacha sale seria y la atacan demasiado la verdad yo me disculpo con ellas y pues mi intención nunca ha sido pues de que ellas sean atacadas sino que al contrario promocionar su pupusaria así que pues espero que eso cambie y pues miren las mujeres salvadoreñas son muy trabajadoras desde las cuatro y media están haciendo pupusas sin parar esa plancha ha estado lleno en todo momento así que pues vamos a ir a hablar allá con caro vamos a ver aquí aquí está mi novia fuera loca ando con este pelo pero mojado andamos todavía nosotros de bañar no venimos no sé estaría bueno de que prendiera bien yo sé que lo hemos dicho en muchas entrevistas pero vamos a platicar con caro hace cuánto hace pupusas y de dónde viene esto de hacer pupusas caro empecé a hacer pupusas prácticamente como a principios del año esto viene a raíz de que mi mamá fue una mujer emprendedora en el negocio y fue la primera persona de hecho que empezó a hacer pupusas en este lugar empezó en un comalito de lata en una hornilla y pues así fue progresando se levantaron más pupusería pero ella nunca dejó de hacer y pues lastimosamente el año pasado ya falleció y pues en honor a lo que ella nos enseñó pues se me puso el deseo de emprender de nuevo con el legado que ella nos dejó así es que de eso pues ha dependido de que yo empiece con las pupusas y pues ella sí a los fines de semana yo no porque hay más personas que hacen entonces yo siento que me considero que que vendo los suficientes y el fin de semana el día de semana y me mantengo hago los viernes en la mañana también y a veces cuando me hacen pedidos grandes también yo si tengo el material con mucho gusto los hago este así que aquí estamos emprendiendo y pues gracias a dios hasta el momento nos ha ido bien y pues qué días hace pupusas hago los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana pero si me hacen un pedido de 15 dólares 12 dólares yo tengo el material para hacerlo yo se las hago de hecho hace poco pues para un hubo una vela me hicieron un pedido y pues la hice porque tenía el material solo y que aquí me ayudara igual como las muchachas me ayudan y pues las hicimos hicimos 600 pupusas para esa vela y gracias a dios pues todo nos salió bien media vez yo tengo el material pues es como dicen el machete que tengo pues para hacer las pupusas media vez en el material yo las hago no tengo pereza para para hacerla y por eso me gusta tener material porque hay personas que me dicen miren me ha venido visita por favor crees que no me hace una cosa como no les digo yo si yo tengo material yo se las hago así que ahí estamos y pues de todas las especialidades que hace ya las mencionó Cheyo si este es el ayote ahí le ponemos el queso esta es la revuelta que ya le cayó más también el chicharrón frijol y queso con lorote aquí está el frijol con queso y acá está la mora que ya se terminó y la mora no la siembra usted no la mora la compro si de hecho un amigo le tenía y le le dio a el liceo la vez pasada y trajo bastante y es bien vendible la pupusa de mora es vendible porque él me trajo bastante y bastante eso esos sabores son de las pupusas como más tradicionales como las que más se encuentra usted digamos no en las ciudades digamos en las ciudades grandes verdad como que la demora son gustos ya un poco más particulares porque a mí lo particular las demora también son buenas hay una que también es de cuál es la otra que es de la esa la de aquilete es más dulce y el papelillo que es el papelillo le dicen lero hay personas que lo conocen por lero y otras personas que le dicen papelillo pero ese es el papelillo es el papelillo de aquilete el lero es otro él me confundió el lero es el lero el papelillo de aquilete la pupusera también cumplió la función de que me imagino que ellas trabajan para ustedes estos días que se pupusa sí ellas trabajan el día miércoles y la otra muchacha y el día viernes porque ya el día viernes de la mañana es más su familia es un poco particular un poco peculiar y es lo que nos ha gustado a nosotros no tienen pena son bien graciosos y de hecho que si ellas ven que todas estamos ocupadas y yo necesito masas necesito algo y yo le digo mira me hace como así y pues no se niegan a hacerlo también unidas no se niegan a hacerlo pues porque dicen que es algo que mi mamá hizo y pues me apoyan gracias a dios me apoyan todos me apoyan mi papá me apoya pues dice que él le recuerda mucho cuando mi mamá hacía la pupusa toda la vida estuvieron juntos ellos toda la vida 53 años nunca se separaron y mire y aquí aquí se ponía su mamá también no teníamos diferentes lados a veces por el verano salíamos para afuera a veces hay donde está ese pedacito la gente comía allá en la otra casa pero antes era más el venir a comer acá se llenaba pero muchas personas o sea clientes de nosotros fueron para los Estados Unidos de ahí que ya no hicimos pupusas y a veces muchos amigos que teníamos allá en los Estados Unidos dicen y todavía hacen pupusas no le decía yo porque no hacíamos pero cuando estaba en Salvador le decía le vamos a hacer porque yo siempre mi mamá siempre me decía que hicieron chicharrón para tener para hacer para nosotros pero cuando yo no tenía negocio y cuando ella estaba siempre las pupusas siempre han comido las pupusas siempre han estado aquí a mi me sorprende que tenga tan poquito tiempo y que pues que le vaya tan bien porque pues en las bendiciones de Dios también y como dice que es el sazón de la mamá verdad este trato la manera de mantener este el sabor que mi mamá me enseñó a darle el chicharrón por ejemplo ayer este chicharrón fresco ayer lo molí y lo freí y ayer hice el frijol también y el nombre de ella si la puede presentar ya le envíen el video de todas formas ella es Magdalena Ori ella es Ori y allá es Stephanie Stephanie ajá hasta la media noche por allá hasta la media noche hasta la media noche no parecerá broma pero vean el estar aquí cerca de esta plancha parece fácil pero se pega unas horneadas las mujeres es difícil cuando yo voy a grabar a la pupusaria Aguilares la muchacha que tira las pupusas a la plancha ella está seria está seria y la gente la ha atacado muchísimo por eso de verdad me da hasta hasta pena de cómo la han atacado y por gusto y pues no entiendo por qué la gente pues se fija en eso se fija en eso la verdad sabe sabe en cuánto tiempo ella ha hecho una pupusa en 5 segundos y son pupusas más grandes que estas si en 5 segundos entonces la muchacha siempre está enfocada en eso hacer la pupusa bien y hacerla rápido entonces y aquí osea la mente que el cliente está pues si y la que está echando es la que tiene que tener la plancha llena exacto ajá y mire yo ya le pregunté y dicen que hacen hasta mil o más pupusas en una noche más de mil pupusas y sabe que es el detalle que la responsabilidad está yo como la que lleno ella que tortea la que voltea si tiene eso pero la que despacha tiene que tener la cuenta porque si no me faltaron tantas pupusas no me la pusieron caballo iba a mala cuenta y es que es la que tiene que estar más seria y ella a veces la ven enojada pero no es que esté enojada sino que es la responsabilidad para que el cliente pues quede satisfecho de la cosa o sea que llena también porque si la hacen muy chiquita se están diciendo están muy chiquita yo creo que estar frente a una plancha no es fácil pero mire rapidito vende esta noche es estresante es estresante es estresante estar en frente a la plancha si y Caro quiere ir de hace rato y Caro me hace un dolar de frío con pie bueno es bueno que la gente sepa de que no es que la persona sea amargada ni sea seria sino que tiene que o sea me imaginas el movimiento que hay o sea yo entiendo que una persona no es como que lo vaya a tender a la mesa no está enfrente de una plancha si igualito si si se deja venimos vamos a tener un poco de cuajada para comer con tortillas recién sacadas del comal eso si es rico si esta bien a nombre si ah pues si hombre al rato vamos a venir si 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 y pues si al rato vamos a venir buena niña marita venicila 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 es imposible que ande de buena siempre amargado es va por raza un amargado un amargado pero venga que en la casa esta bien es el hombre de pobreza venicila un que en una paga que en una paga es que yo para me da cuenta que en una paga de pobreza y por acá que en la paga yo tengo miedo a un hombre de un hombre que en una paga de un hombre ¿en una paga ? Las mujeres cuando tienen hambre Ellas no piden comida directamente Ellas le dicen, usted no tiene hambre Le preguntan a uno Si uno tiene hambre Me imagino que ya le dio hambre Una falta gaseosa Tres días en acto Voy por más Coca-Cola No creo que la deje Yo diría Que si no la deja Por lo menos que la reduzca Un par de veces a la semana Y una tazadita nada más Todos los días me gusta poquito Si me da poquito mejor que no me den No pero si por lo menos una vez a la semana Por su salud si mi amigo No miren La verdad nosotros nos gusta Venir aquí a la colonia Las Brisas Porque el ambiente es bien diferente A cualquier otro lugar al que yo haya ido Pues la gente yo no sé La gente es bien tranquila ¿Verdad? Bien tranquila Bien amable Y además si son graciosos Si Y son bien graciosos Tienen una de sus historias Tienen una de sus historias No, nada que contarte No, aquí todos los días pasa algo chistoso Todos los días pasa algo nuevo No, pues le repito De que las pupusas aquí son a 3 por el dólar Son buenas Y son buenas Además pues usted puede pasar En un ambiente verdaderamente familiar Pues eso es lo más importante Creo yo Como les digo Este es el cantón Santa Rosa Lempa En la colonia Las Brisas Es una chaga cuando ganas Cuando ganas estos trozos de queso con manteca Es terrible No me la odio No Hoy no tuvo ganas de pupusas Es que esa mujer le huye a las pupusas Pero tiene razón Si uno ya con enfermedades crónicas Debe de tener Es diabética No Pero es hipertensa Yo igual Yo también Bienvenidos al club Bienvenidos al club de los hipertensos Así le vamos a poner a la profesoría Tres hermanas Pero es una serena verdad Si Si Usted es el italiano Sí Pero Una vez al año No se dañó Así dice ¿Cómo una vez al año? ¿Cómo cinco veces a la semana? ¿Cinco veces a la semana pupusa? No ¿Cómo los miércoles en la tarde? ¿Cómo los viernes en la mañana? Y los sábados en la tarde Venimos a robarle a la Carolina Que nos venda Otra vez Y si es posible Los domingos en la tarde también Así es Sí ¿Ten una? No Tres o cuatro Nosotros estábamos en la misma situación Salíamos a grabar A la pupusería Quizás Unas cuatro veces a la semana ¿Verdad? O cinco a veces Y pues Nos dimos cuenta Que ya nos estaba perjudicando la salud Así que le hemos bajado A eso de la pupusa Hoy una o dos veces a la semana Máximo No porque casi todas las noches pupusería No porque comemos bastante también No nos conformamos con Un Sí Se nos salió de las manos Má cuando son buenas Sí Bueno amigos Yo les voy a dejar este video hasta acá Así que gracias a Karo Por haberme permitido Este Grabar Y gracias también a ellas Y pues saludito a toda la gente De la Colonia La Brisa Este video primero lo voy a subir a YouTube Y luego el resto de plataforma Así que bendiciones a todos Y saluditos desde Colonia La Brisa Cantón Santa Rosa Lemp En Nueva Concepción Chalatenango Miren Ya van a ver Les va a gustar este video Así que bendiciones a todos amigos Así que bendiciones a todos